Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuen y aquí os traigo un nuevo vídeo de Lego Star Wars el despertar de la fuerza para Xbox One. Hoy os voy a mostrar uno de los primeros niveles extra que incluye el juego, los que se conocen como las nuevas aventuras de Star Wars y los cuales se desbloquean mediante ladrillos dorados. La idea era empezar con estos niveles extra a partir de la próxima semana, pero vamos a necesitar al almirante Akbar que se desbloquea al completar el siguiente nivel que vais a ver hoy en este vídeo, con lo cual he decidido traeros este vídeo un poquito antes de lo que tenía pensado en el caso de que queráis seguir las guías, a partir de mañana vamos a necesitar dicho personaje y ahora vamos a jugar el nivel. Para poder seleccionar este nivel deberemos pausar el juego y darle a ver mapa o en este caso mostrar mapa. Una vez hecho esto pulsaremos el botón Y en Xbox, el triángulo en Playstation y vamos a seleccionar el siguiente planeta, este que tenemos aquí Dios mío que me cuesta. Muy bien pulsamos el botón A sobre él y veréis que abajo pone Pou al rescate, pues bien este es el nivel que vamos a jugar. Para poder jugarlo tenemos que tener varios ladrillos dorados, no sé cuántos son, yo tengo 19 y puedo jugarlo a estas alturas del juego, si vosotros lo habéis completado más o menos deberíais de tener un número aproximado o quizás un poquito más. Con lo cual vamos a comenzar con el nivel y a ver con qué nos encontramos. Vamos allá. Disculpe a Mopo, no es que dúdete usted en absoluto, pero seguro que el plan funcionará... Es una estratagema más que segura, 3PO, lo sé. Ya te lo he dicho, no tengo nada que decir. ¡Almirante Akbar, soy Pou Dameron, vengo a rescatarle! ¡Es una trampa! Que no, que soy yo. ¿A qué esperas entonces? ¡Hay que irse de inmediato! ¡3PO, ahora! No hace falta gritar. ¡TP8, ahora! ¡Ajá, todo forma parte del plan! Y ahora debo hacer esto. ¡Por la salida de basura, almirante! ¡Sé que no sea una trampa! Señor, debo informarle de que mis circuitos no aguantan niveles de humedad superiores al 51%. ¡Ah! ¡Detexto niveles de humedad, bueno, líquidos! ¡Hay un riesgo elevado de funcionamiento de-defectuoso! ¡Defectuoso, cielos! ¡Las paredes son una amenaza aún mayor! No pasa nada, trabajo mejor bajo presión. Mientras no supere los 150 kilos por centímetro cuadrado. Bueno chicos, pues ya estamos aquí al inicio de uno de los primeros niveles extra. Perdón, de uno de los primeros niveles extra. Si no me equivoco es el segundo nivel extra. A partir de la próxima semana, el próximo fin de semana, sábado y domingo tendréis un capítulo cada día de los niveles extra. ¿De acuerdo? Calculo que como a partir de mañana lunes empezamos con los niveles extra, pues poquito a poquito iremos desbloqueando ladrillos dorados, con lo cual podremos obviamente tener acceso a estos nuevos niveles, los cuales parecen bastante chulos. De momento este... Tiene un buen comienzo, ¿eh? No nos podemos quejar. Deberíamos encargarnos del diálogo. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Esto es una cocina? Sí, un horno. Y dentro hay una tarta, atención. No me hagan caso, me quedaría aquí oxidándome. Bueno chicos, lo dicho. Hasta un pastel de pescado hecho de basura es mejor que el rancho, que no sirven. Lo dicho, al completar este nivel vamos a desbloquear un montón de personajes, entre ellos el señor que estoy controlando en estos momentos, el cual vamos a necesitar para poder completar el juego al 100%. Tanto los niveles extra, al 100%, como para conseguir varios coleccionables que se encuentran ocultos en distintos planetas de la galaxia. Básicamente, el señor Akbar sirve para esto, ¿vale? ¿Veis esta especie de pequeña piscina? Pues bien, a lo largo del juego hay varias de ellas. Con el señor Akbar podremos utilizarlas y conseguir los objetos que se encuentren en su interior. Ya sean mini kits, ya sean piezas de carbonita o en este caso, este objeto que vemos aquí que no sé lo que es. Vamos a comprobarlo. Vale, es una especie de objeto para BB8, que ya hemos visto varios a lo largo del juego. Vamos allá. A ver para qué sirve, tenemos que cargar un poquito para empezar. Y... Katapunchimpun. Vamos a ver qué podemos activar por aquí. Aquí lo tenemos, a ver. ¿Serán dos o serán tres? Yo digo que son tres, chicos. Digo que son tres, apuesto tres. Uno. Vale, a ver que me he confundido. Dos y... Vale, y dos. Siempre quedando bien. Si digo que son tres, son dos. Y si digo que son dos, son tres. El juego control, llevarme la control y trolearme, hace cualquier cosa. Ahí va. Creo que la he liado un poquito. Es malo, muy malo. Esto podría ser más complicado de lo que creíamos. A ver cómo pasamos por ahí ahora. ¿A quién quiero engañar? Que me ese circuito de tanto usarlo antes. Vale, tenemos aquí un gancho. Vamos a aprovechar. Atención que nos atacan los pulpos estos raros, mutantes o lo que sean. Vamos a liberarnos, perdón, de ellos. Si no, va a ser difícil que ponemos la multiconstrucción. ¡Ey! Pensaba que estaban todos muertos. Vale. A ver, ¿qué hacemos? Hay un montón de opciones. Bueno, voy a probar con izquierda a ver qué tal. ¿Eso es una mano o soy yo? Es una mano, ¿no? Parece una mano con un dedo señalando una dirección. Vamos a ver. Poco sospechoso. A ver, hay que mantener el equilibrio en el centro. A veces cuesta un poquito. Ahí estamos. Sí, es una mano en toda regla. Toma. ¡Qué fuerte! Le ha metido el dedo en el ojo. ¡Qué mala gente! Un moncala calamari. Vamos a ver. Supongo que serán esta especie de bichos raros, ¿no? Que hay por aquí. A ver. Vamos a ver porque lo vamos a necesitar de nuevo. Habéis visto que en este nivel... Supongo que tendré que darme otro. Ya tenemos otra segunda piscina. Para mí es como una especie de jacuzzis, ¿no? Más que charcas. Pero bueno. Interruptor de emergencia. Estamos perdidos. Vaya, las paletas están abriendo. Es una especie de super mega triturador de basura gigantesco, ¿no? Madre mía. Parece que entra aquí un campo de fútbol, como mínimo. ¿Eso es un puente o qué? Sí, creo que sí. Creo que es un puente, chicos. La voz de Akbar mola un montón, ¿eh? Tiene un tono así de voz grave y muy chulo. Vale. Vamos a ver. Que aquí brilla algo. Y cuando algo brilla, ya sabéis que en los juegos de Lego hay que destruirlo. Vale. BB8, ven aquí. No, BB8 no. Vale, vale. Que tiene el bastón, claro. Que es como rey. Perfecto. Super mega bastón barra guadaña o algo. Muy bien. Vale. Pero vamos a necesitar piezas para hacerte llegar hasta la puerta. Ah, el que hay arriba, claro. El que hay arriba, claro. Es que no lo pillaba. Vale, vale. Pues a ver cómo nos lo montamos. Vamos a intentar no romper la multiconstrucción esa. Ah, que no es multiconstrucción. Perdón, eso. Eso es una construcción normal. Disculpad. Y fuera de mí. ¡Fuera de mi bicho! Ahí estamos. A ver, BB8. Vamos a ver para qué sirve esto. Que no tengo ni idea. Aplastarnos, BB8. Eso es. Vale, para mover esto. Muy bien. Vamos un poquito más. Uh, bien hecho. Ahora solo tenemos que hacer llegar a C3PO hasta ahí. Vale, pues imagino a ver si podemos utilizar la multiconstrucción. Vamos a empezar por el lado derecho. Imagino que es lo más obvio. BB8 o yo? Ah, vale, yo. Vale, vale. Es un botón. Perfecto. Perfecto. Fácil. Simple. Muy bien. Un poquito lento caminando, pero... ¿Y ahora qué? Centro, ¿no? Y después, claro, izquierda, claro. Tiene sentido. Tiene mucho sentido. Es lógico. Es de una lógica aplastante. Y si lo rompo cuando está por la mitad del camino, ¿qué pasa? Y... ¡Atención! Que la lío. Menos mal. No, no, no. No quería construirlo aquí. Quiero construirlo en la izquierda. Izquierda. Ahí, ahí. Me ha costado. ¿Crees? Esperemos. Vale. Habrá que destruirlo, supongo. Cambiamos. Vamos a aprovechar estas últimas moneditas. ¿Cómo anda? Es tan gracioso. Verde, morado y... A ver. Dios, qué alto está el sonido. Me explotan los oídos cuando escucho esto. Madre mía. A ver. Eh, ¿cómo que no? Marrón. Vale. Pues no lo he visto bien. ¿Qué na'chó? Vale. 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 Es que antes he tocado dos veces rápido al botona y me la ha liado el juego para variarnos. Una excusa barata de malpagadores. Es la realidad pura y dura. Vamos a ver. Bueno, con tu base servomecánica giratoria no tendrás problema. Sefi. El transporte está ahí delante. ¿Listo? De volar alegremente ni hablamos, supongo. No nos queda otra que abrirnos paso luchando. Muy bien. A ver. Me gustaría ponerme a Akbar y... Golpearlos por sorpresa. Pero no ha podido ser porque he fallado de botón. Oh, que también dispara... ¿Desde cuándo dispara esta especie de bastón? No lo sabía. Bueno, como veis estoy pasando bastante de las monedas, cosa que no suelo hacer, pero en este caso... Es lo que hay. Atención. ¡Qué fuerte! Ahora. Perfecto. Dos. Vale. He pensado, ya veréis, como ahora no digo nadie, serán tres. Pero bueno, vamos a ponernos a Akbar otra vez para aprovecharlo al máximo, al mil por mil. Me gustaría ver si tiene algún ataque especial. Que yo supongo que tiene que tener algún ataque especial, obviamente. Cuando cargamos la barrita. Atención. Es como Matrix, tío. Como mola. Y estos señoritos que salen por aquí todo el rato, ¿qué pasa? ¿Que no puedo cerrar la puerta o qué? Vale, hay una caja aquí que parece que desaparece cuando me alejo. Un poquito raro, pero a veces pasa en los juegos de Lego. Y... ¡Catapum! Vale, sabía que tenía que haber algo. ¿Qué es esto? Atención. ¡Sí, señor! Así no tengo que esforzarme por eliminarlos. Perfecto. Ah, amigo mío. Vale, perfecto. Es que no me había dado cuenta. Vale. ¿Voy a poder usarlo yo? ¿En serio? ¿Con Akbar? No me lo creo. Atención al casco, chicos. Fabricaron estos cascos con los Mon Calamari. No le entra el casco. Qué bueno. Bueno, vamos a probar esto, chicos. Siguen tropezando con la barrita, esa trampa que les he puesto en el lado derecho. Bueno, sigamos avanzando. Ey, ¿dónde vais? Entro yo y os veis vosotros. ¿Qué está pasando aquí? El prisionero intenta huir. Vale, vamos a intentar conseguir la medalla de oro, ¿vale? Ya sabéis que si no morimos en este tiroteo, la conseguiremos. Vamos a ir rodando. Rodamos, rodamos. Ruedes, 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 ruedes. Parezco Silvestre Estalón en la película Pánico en el túnel. Ruedes, ruedes, ruedes. A este hombrecillo hay que dispararle cuando no nos apunte, obviamente. Vamos a cubrirnos, vamos a cubrirnos. Vamos a esperar, vamos a esperar. Y ahora es el momento de dispararle. Mientras no apunta. Vamos, 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 vamos. Me la juego. ¡Uf, qué justito, madre mía! Es importante apuntar bien, ¿eh? Porque si no, no tenemos nada que hacer. Vale, bien, chicos, bien. Descansemos. Vamos a ocuparnos de los soldaditos de asalto. Parece como que tiene un rifle de francotirador, ¿eh? Mola un montón, de verdad. No sabía que estaba tan chulo Akbar, ¿eh? En este juego es una auténtica pasada. El doblaje me encanta de su voz. Y las armas y las funciones que tiene también van muy bien. Es un personaje muy canalla. Muy fascineroso. Vamos a cambiar a Paul. Atención. Están tocando música ahí arriba, ¿o qué habéis visto? En la parte superior derecha Estaba el grupo aquel que tocaba en la cantina en anteriores episodios, si no me equivoco. Vale, tenemos que eliminar a... Perdón, que eliminar a siete. Vale, vale, vale. Con el poder especial este vimos que da gusto. Vamos a cambiar a Akbar. Me hace mucha gracia Akbar porque es como árabe. Tiene un nombre como muy árabe. Akbar. Akbar. Yo tengo un amigo, de hecho, que creo que se llama, se apellida Akbar. Akbar, que ese es... Es musulmán. Y, a ver... Tengo muchos amigos musulmanes. Pero uno de ellos creo que se apellida Akbar, si no me equivoco. No me preguntéis quién ahora mismo porque no me acuerdo. Deja que te ayude. Vamos a... ver si me dejan... apuntar. A veces cuesta un poquito apuntar en este juego, ¿eh? Un poquito. No está del todo optimizado. Puede que lo arreglen más adelante. No está mal, pero tampoco es que sea perfecto el sistema de apuntado. Es un poquito tosco. ¿Y ahora qué hacemos? Ahí está, chicos. Medalla de oro conseguida y espera que me la quitan. No, menos mal. Vamos. Vamos. Y... Cata, pun, chimpun. Remátalo. Ahí estamos. Y bueno, veo que aquí hay que hacer algo. Por lo tanto... Vamos a ver, ¿para qué sirve esto? No sé. Ah, vale, 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 vale. Genial. Bueno, tenemos 89.000 monedas, me ha parecido ver. Vaya barbaridad, ¿no? ¿He visto mal o he visto mal? No puede ser. 39.000. Sí, he visto mal, vale. Decía yo. Atención. ¿Qué es el aeróbic? Qué fuerte. Hola, ¿qué tal? ¿Eso para qué sirve? No me da tiempo. No me da tiempo. No he podido darle al otro. Seguramente fuera un minikit o algo, chicos. Ya lo haremos en modo libre, tranquilos. Que os recuerdo que estos niveles se pueden jugar también en modo libre y conseguir 10 minikits y un ladrillo rojo, supuestamente. ¿Habéis visto que Akbar se ha comido una especie de galleta o chocolatino o algo? ¿Cómo mola Akbar? En serio, me encanta, ¿eh? Más adelante, me gustaría cuando acabara de hacer los especiales, hacer un top de personajes. De hecho, hace tiempo que quiero hacer tops de Lego, de distintas cosas, pero empezando por tops de personajes. Cuando acabe con los especiales principales, que veréis próximamente, cuando acabemos la guía, las guías, haré un top, ¿vale? Y creo que puede estar muy chulo. Un top de personajes de los que vosotros elijáis. Supongo que hay que... Un momentito. Que hay un rezagado aquí. Supongo que es por aquí, ¿no? No hay otro camino posible. Vamos a ver. Que se dejan al pobre... Vale, menos mal. Me he asustado por un momento, chicos. ¿Y a quién tenemos ahí? Kylo Ren. ¿Cómo se llamaría Kylo Ren si pesara mil kilos? Tonlada Ren. Chistaco. ¿Pero qué haces? Vas a acabar con nosotros. Hay algunos amigos esperándonos. Ahí. Yo no estaría tan seguro. Qué guay la nave de Ackbar, ¿no? Cómo mola. Atención. Esto puede ser súper guapo. Me recuerda... Que nos persiguen por un campo de asteroides. ¿Querrían saber cuál es nuestra probabilidad de sobrevivir? Lo creo que haga falta. C3P. Muy bien, almirante. Seguramente sea mejor así. Pues la nuestra es muy inferior a la de la Hong Kong. No te preocupes, lo conseguimos. Uf, casi cojo el miniquito. Es como enhebrar una aguja. ¿Cómo se enhebra una aguja? No lo sé. Nunca lo he intentado. Bueno, lo que os decía es que este nivel me recuerda, me ha recordado a un juego de GameCube. El Star Wars Roger Squadron. Era una auténtica pasada en su momento. Era mítico ese juego. Yo no sé si lo conocéis a algunos de vosotros. Básicamente era de naves y de todo y estaba súper épico. Súper lo tengo, de hecho, todavía por ahí. Así que los Mon Calamari es la especie de Atkbar, se supone, entonces. Yo pensaba que eran los gusanos aquellos que vimos antes. Bueno, me voy a hacer disculpar que están hablando los personajes y estoy hablando yo. Vale, voy a cambiar a la nave de Atkbar, que también podemos cambiar, ¿veis? Con el botón Y cambiamos entre una y otra. Bueno, bueno, qué chula está, como os he dicho, la nave de Atkbar. Vale, disculpadme porque estoy hablando y, claro, hablan los personajes, pero no puedo estar todo el rato callado cuando hablen, ¿vale? En las cinemáticas sí, pero a veces durante el gameplay, pues pierdo un poco de gracia. Además, y además tenéis unos bonitos subtítulos para poder leer lo que dicen cuando yo estoy hablando. Que además, por cierto, hablan muy bajito en el juego. Muchos me decís, no se escuchan las voces, pues sube volumen, hombre. O escuchan el vídeo con cascos, que es lo que yo recomiendo siempre. Si lo escucháis directamente del móvil o de la tablet, pues puede que lo escuchéis muy bajito. ¡Madre mía, que me lo he comido literalmente! Bueno, quedan todavía 13. Y no sé yo si me van a fundir, porque voy a cambiar de nave, ¿vale? Porque parece que la de Pou va un poquito mejor, además que está súper épica también. Os comento que cuando compré el juego en edición física para Xbox, me regalaron una navecita para montar de piezas de Lego, que es exactamente igual. A ver, vamos a... No sé por qué a veces me los cargo súper rápido y otras, sin embargo, me cuesta un montón eliminar a las naves. Bueno, quedan cuatro solo. Llevamos 20 minutos de vídeo, más o menos, 21. A ver, a ver, a ver, ¿dónde os metéis? Voy a darle un poco... Disculpad, es que es muy difícil comentar y jugar al mismo tiempo y tener precisión y no ser un paquete. Vale, ahí está, chicos. Bueno, ¿y ahora qué? ¡Almirante, llegan cazas Tide de las Fuerzas Especiales! ¡Excelente! ¡Excelente! Van equipados con... ¡Excelente! Como Bars, ¿no? De Mr. Bars, de los Simpsons. ¡Asteroide! Será como darle una patada a un avispero. ¡Vale! ¡Apunta a las rocas que bloquean esos túneles! ¡Qué guapuesta! La ambientación es una pasada. Bueno, a ver, vamos a ver, vamos a ver si acierto... ¡Si lancierto landavino! ¡Uuuu! ¡Ahí estamos! ¡El primero! ¡Sí, eso es! ¡Si podemos abrir unos cuantos túneles más, podremos subir durante la confusión! ¡Genial! Pues, 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 pues... Pues una E2. ¿O pillamos otro torpedo que haya por ahí? Que creo que ya hay uno, ¿puede ser? No, pues nada, tendremos que eliminar... Tendremos que eliminar los... No, no, creo que ahí en el centro hay más, ¿no? Vamos a ver. ¡Atención! ¡Sí, perfecto! Una E2. O los cogemos directamente desde el dispensador de... De torpedos. Y si no, pues tenemos que eliminar cazas de estos TIE. Y... ¡Madre mía! Hay que soltar el turbo para poder disparar y nunca me acuerdo, ¿sabéis? Vale, vamos a ver otra pasada. Vamos a ver otra pasada. Vamos a coger el último torpedo. ¡Torpedor! ¡Vamos! ¡Genial! Y solo hay que ver dónde está el último punto que menos... Bueno, hay varios, ¿eh? Hay varios, hay varios. Ese no es, ese no es... Vale. ¡Hasta luego, cocodrilo! Ahí está, creo. Soltamos el gas, soltamos el gas y... ¡Ahí estamos! ¡Uy! ¡Muy! ¡Que justo ha ido eso! ¡Ha sido un rescate de manual, cabrón! Si usted lo dice, almirante... Algún día debería leer esos manuales. ¡Qué gracioso! ¡Trespeo! ¡Almirante, hemos perdido a Trespeo! ¡Hay que volver! No creo que pueda acostumbrarme a semejantes emociones. Oye, me gusta el brazo rojo. Pues yo lo detesto. Entonces, ¿por qué sigues llamando la atención sobre él? Me gusta que la gente se fije en mí. Bueno, chicos, próximamente en uno de los niveles extra, seguramente en el que suba la próxima semana, el sábado, si no me equivoco, sabremos dónde consigue el brazo rojo y por qué lo tiene. ¿Vale? No digáis nada en los comentarios, los que lo sepáis, porque es spoiler, que también sé por qué lo consigue, pero mucha gente no lo sabrá y es mejor que lo descubra durante el vídeo que subiré el próximo sábado, si todo va según lo previsto. Y bueno, el 100% se nos ha resistido, pero es que tampoco es que haya hecho yo mucho por conseguirlo. El ladrillo dorado, no sabemos dónde se encuentra, tranquilos, lo descubriremos próximamente. Y en cuanto a minikids, tampoco ninguno, cosa que viene perfecta para cuando rejuguemos el nivel en modo libre. Tenemos nuevas naves desbloqueadas. Y lo más importante, lo que viene a continuación, chicos. Aquí lo tenemos, Almirante Akbar Resistencia. Lo vamos a necesitar para la guía que comenzamos mañana, tanto para los niveles como para el modo libre de exploración de planetas. Así que si queréis seguir la guía a partir de mañana, os recomiendo que en cuanto tengáis un ratillo, juguéis este nivel, si es que podéis, y lo consigáis, ¿de acuerdo? Y bueno, con esto y un bizcocho hemos terminado este primer nivel, que como siempre espero os haya gustado. Ya me daréis en los comentarios lo que os ha parecido. Y si os ha gustado, ya sabéis que podéis apoyar el vídeo puntuando, me gusta, que siempre ayuda un montón y motiva a seguir subiendo este tipo de contenido. Para terminar, como siempre, preguntas, dudas, sugerencias, ya sabéis que no es de vergüenza, siempre os leo a todos y siempre es un placer responderos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo, no os lo perdáis. Adiós.